Gracias, Presidente. Le estaba solicitando el miembro informante la palabra, o sea que... Senador Pagotto, ¿ha solicitado la palabra? ¿Le da la interrupción? No hay ningún problema. Le damos la palabra y después volvemos con su alocución. No hay ningún problema, que hable ella porque yo lo que voy a proponer es que se vote el dictamen en general como está expuesto en el orden del día y después cuando tratemos en particular se harán las modificaciones que incluso de récord ya me la han propuesto. Y le dije que no tenga... A ver, no tengo ningún problema. Esto es para que todos lo hagamos, ni se trata de que alguien se lleve la fama o no. Se trata de dar una solución. Que me hubiera gustado que estemos todos en la comisión. Pero lo que yo propongo es que se vote en general y después tratemos en particular en las horas que fueran necesarias. No hay problema.